El Ministerio Público informó que los abogados Willy Sánchez y Eduardo León son investigados por asociación delictuosa. De acuerdo a la propia entrevista del menor, manifiesta que él en reiteradas oportunidades los conocía perfectamente, los identifica perfectamente al abogado León y al abogado Sánchez. Él manifiesta incluso de algunas actividades que tuvo con estos abogados. Y de acuerdo a otras declaraciones también, tenemos que ellos diseñaron toda la estrategia para que es lo que debería haber dicho el libreto que debería haber desarrollado este niño y la familia en las libretes actuaciones que se han tenido.